también a través de nuestra plataforma Telenor.com también nuestras redes sociales arroba el toque del mediodía bueno, en este momento hacemos contacto vía telefónica con la capitana doctora Valeria Sánchez quien es la directora regional de salud pública la nueva designada por decreto del presidente licenciado Danilo Medina buenas tardes doctora gracias por permitirnos la llamada muy buenas tardes gracias a ustedes por la invitación y quiero sobre todo pedirle al señor Dios Todopoderoso que bendiga cada una de las vidas de las personas que están escuchando este programa en este momento amén, 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 que bueno gracias por esas palabras y esa bendición doctora, bueno usted entró aquí prácticamente como se dice en buen cibajeño con la papa caliente o sea la provincia de Duarte ha sido el epicentro de esta pandemia y de este virus COVID-19 y principalmente salud pública fue una de los primeros de las primeras áreas donde nos quedamos sin director sabemos que el doctor Morissette fue uno de los primeros que estuvo infectado con este COVID-19 y no pudo realizar su trabajo de forma eficiente hábleme de cómo usted encontró lo que es San Brasil como acorris y qué estrategia al día de hoy se está implementando conjuntamente con el plan Duarte lo que es salud pública a nivel regional bueno, damos gracias al señor porque realmente la situación que está viviendo San Francisco de Mazovista en este momento provincia Duarte con respecto a esta pandemia es diferente a la que se tuvo que vivir en estos momentos iniciales hemos visto la intervención de la mano de nuestro Dios hemos estado confiados en que tenemos su bendición su protección y que nos da la guiaza y la estrategia necesaria para implementar las acciones que puedan reducir el beneficio de la población y de la reducción de casos la situación ahora mismo es estable estamos siempre a aparecer en casos nuevos porque estamos en una etapa donde todavía no se ha llegado al momento de llegar al pico máximo de la epidemia pero además de eso nosotros estamos implementando una serie de acciones por ejemplo la detección de casos a través de pruebas rápidas que hemos contado con el apoyo del Ministerio de Defensa y nos ha suministrado una cantidad de pruebas que hemos estado aplicando en diferentes barrios de la zona urbana de San Francisco de Macorís y también en diferentes municipios como en el caso de Pimentel donde encontramos una gran cantidad de pruebas positivas y han sido intervenidas de manera inmediata cada uno de esos contactos que han explicado esas personas en esos casos y esos contactos identificados entonces esta es una herramienta importante la gente tiene que entender y es la preocupación de las autoridades de que hagamos un mayor número de pruebas para que puedan detectarse oportunamente los casos positivos que puedan haber de manera que podamos aislarlos de una manera oportuna y identificar los contactos que puedan tener relación con ese caso de manera que podamos ir frenando la propagación con el contagio hay un elemento importante también y es la integración que está evidenciándose en todos los sectores de la sociedad fundamentalmente las instituciones estamos trabajando de una manera coordinada y se está trabajando en la creación de los comités comunitarios de COVID para que las organizaciones comunitarias como son los ajustes de vecinos los comités de salud en cada una de las comunidades los representantes de la iglesia católica y la iglesia protestante puedan integrarse también en la identificación de casos en colaborar con las autoridades para que oportunamente tengamos las intervenciones que sean necesarias en cada una de esas casos de manera que la situación es diferente en este momento en la que había aquí ha reducido la mortalidad también y tenemos menos casos de cuidado intensivo y menos casos positivos que están haciendo en este sentido Doctora a propósito de las pruebas rápidas sabemos que en un primer renglón el ministro habló de dos mil pruebas rápidas e incluso conjuntamente con el plan de Duarte del ejército nacional vinieron dos laboratorios móviles actualmente cuántas pruebas se están haciendo al día y dónde se están ubicados esos laboratorios móviles y si es ahí mismo aprovecho con ponernos a su disposición para que nos envíe sea por whatsapp o una llamada para que nos digan dónde están esos laboratorios móviles para que así la población que nos vive llamando para que necesitas hacerse este tipo de pruebas rápidas pueda ir a donde estén esos laboratorios móviles realizando esas pruebas rápidas mira recibimos inicialmente una cantidad de dos mil pruebas a través del ministerio de defensa entonces esas fueron las que se aplicaron ya hemos bueno prácticamente en mil novecientas setenta se han hecho y en diferentes sectores en Mara Miraval en otros sectores de la ciudad pero también hemos estado en el municipio de Pimentel ahora mismo vengo de Villarriba donde estuvimos tomando otras pruebas también a unos casos identificados pero estamos a la espera de que nos nos envíen una cantidad mayor para seguir impactando en otros sectores porque necesitamos seguir identificando casos en diferentes barrios actualmente no se están realizando las pruebas rápidas tenemos los dos laboratorios actualmente aquí en la provincia tenemos las unidades aquí pero ya les digo que terminaron las pruebas que nos habían remitido las dos meses ya terminamos y estamos a la espera de que nos envíen una nueva cantidad para seguir ya les anunciaremos donde van a ser los demás sectores que van a estar disponibles cuando tengamos las pruebas las recibadas esperamos que hasta pronto sea posible pues podamos continuar con este operativo doctora de esas mil novecientas de esas mil novecientas setenta pruebas que se han hecho hasta ahora de pruebas rápidas ¿cuáles han sido descartadas y cuántas han sido positivas? Sí, alrededor de un diez por ciento alrededor de doscientas pruebas no tengo el dato exacto pero doscientas algo así fueron positivas ¿qué hacemos con estos casos? inmediatamente lo visitamos el equipo de la Dirección Provincial de Salud además estamos siendo apoyados por la Dirección de Atención Primaria del Servicio Regional de Salud visitamos este hogar este hogar se llena la ficha al paciente se ve la condición del paciente para tomar una determinación de si puede ser aislado en el hogar o necesita ser ingresado en un centro de salud o si puede por las condiciones que presenten desde el punto de vista de las características de la vivienda o de que no tenga la condición económica para mantener el aislamiento en el hogar entonces lo trabajamos a Villa San Guayo que es el lugar que tenemos destinado para esos fines entonces inmediatamente identificamos los contactos que puedan tener relación con ese caso en el hogar y esa persona también trae un seguimiento diario nosotros tenemos un equipo que hace visitas domiciliarias a todos los casos positivos día tras día para ver la evolución de esos pacientes y tomar una medida inmediata con ellos y además estamos haciendo fumigación de la desinfección de los hogares de las personas que se vieron positivas entonces mantener esa vigilancia epidemiológica día tras día es lo que nos da la seguridad de que podemos tener ese seguimiento cercano con cada uno doctora me han llamado algunas personas que quieren hacerse la prueba ya sea porque tienen los síntomas o están con algún familiar que ha salido positivo que se necesita para hacerse esas pruebas rápidas y si solamente se pueden hacer las personas donde están las unidades me explico si por ejemplo cuando estaba en el sector San Martín si solamente las personas que viven por el sector San Martín o pueden venir desde otras localidades a realizarse esas pruebas donde estén las unidades y les reitero que se necesita para que se le hagan esas pruebas rápidas a la ciudadanía si mira hay una cosa lo primero que les digo es que necesitamos tener las pruebas ahora mismo disponibles para ubicar los nuevos lugares donde se va ya informaríamos por esta vía donde va a estar disponible esta prueba todo el mundo quiere hacerse una prueba rápida pero hay que priorizar los recursos y tenemos que pensar en personas que tengan sintomatología porque la idea de la prueba debe detectar los tiempos y que podamos hacer una intervención oportuna con este caso todos lo queremos todas las personas quieren hacerse la prueba pero tenemos que priorizar a la persona que tiene relación con un caso o que tiene una sintomatología determinada ahora es importante que todo el mundo sepa que tenemos la disponibilidad de laboratorio de referencia también de que las personas puedan hacerse sus pruebas PCR también en laboratorio de referencia porque esas pruebas como habían habido impuestas señor presidente están siendo cubiertas por el seguro nacional de salud que nace con los ARS en caso de que la persona tenga su seguro y pueda hacerse la prueba ok bueno de verdad que nosotros vamos a estar en la espera y le ponemos a disposición nuestro medio para que nos deje saber cuando llegue nuestra prueba para nosotros informarle a la aprobación en el caso personal desde que fue nombrada por el decreto 152-20 del presidente de la misma medida donde la designó a usted como directora de salud pública directora regional perdón tenemos mucha esperanza puesta en usted porque leyendo su su carrera primero como militar ha sido una mujer de salud y entiendo de que usted aquí ha venido con un plan independientemente del plan trazado y los protocolos de salud pública con un plan para usted misma ejecutar y de que nuestra provincia pueda seguir continuando con lo que es este sistema de sanidad para que la salud se pueda recobrar y no seguir en este en esta emergencia que nos vimos en los primeros días del mes de marzo y este mes de abril en lo pronto todavía y les reitero la información para los que se están conectando ahora a través del canal 10 de Telenor y el canal 1014 del canal América todavía no tiene una fecha salud pública le ha dicho para entregarles esas pruebas rápidas y continuar con esos operativos no ayer terminamos todas las que teníamos y que hemos solicitado estamos a la espera de que esperamos que esta semana podamos recibir más pruebas sin embargo eso no detiene el trabajo epidemiológico seguimos identificando casos por sintomatología de acuerdo a los reportes que vamos recibiendo por diferentes medios y visitamos los hogares hacemos el aislamiento y le damos el seguimiento y hacemos pruebas también para los casos positivos el elemento fundamental y es lo que yo quisiera que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a diseminar esta información y a concientizar a la ciudadanía es la observación de las medidas que han dispuesto las autoridades para mantener el distanciamiento social el aislamiento que los pacientes deben tener y las medidas de higiene con el lavado de manos correcto el uso de mascarillas y el uso de guantes nos preocupa ver a la población circulo por las calles veo personas sin mascarilla o mal colocadas veo personas que no guardan la distancia veo las aglomeraciones entonces todas las autoridades estamos trabajando y yo sé que las autoridades de seguridad están trabajando fuertemente en eso la policía nacional y el ministerio de defensa pero es importante que cada ciudadano esté consciente de que tiene un papel fundamental que jugar para la detención de la propagación de este virus y es la observación de las medidas de aislamiento en sus hogares que respeten el aislamiento de los casos que han sido identificados y que la gente sepa que el lavado de manos es fundamental para conservar su salud y conservar la salud de sus familias les pido como medio de comunicación que constantemente sigan insistiendo en que la gente tome consciencia en este sentido de la importancia del rol que ellos están jugando para que nosotros podamos en corto tiempo y de la mano de Dios aplanar esta cosa amén la licenciada Marileide Veloz nuestra colega aquí en el programa tiene una pregunta para usted doctora adelante Marileide buenos días doctora me escucha me escucho mi pregunta es mi pregunta es referente a los laboratorios móviles una vez que se agote el mapa de visitas de todos los municipios van a volver a repetir nueva vez y la segunda pregunta es usted que está por supuesto lanzado en las calles cual municipio fuera parte de San Francisco de Macorís es donde se ve la mayor proporción de casos aquí en la provincia si fíjate el trabajo no se detiene nosotros gastamos una ventila para cubrir una mayor cantidad de barrios y de municipios donde se han detectado los mayores números de casos pero no nos detenemos o sea todos los lugares hay que volver cada vez que identificamos casos pues vamos y hacemos el trabajo que hay que hacer yo acabo de venir de Villa Arriba porque encontramos tres casos un solo caso pero fuimos a visitar ese hogar ya la persona está sintomática se identificaron seis posibles contactos las personas están haciendo pruebas en este momento en las casas estamos dándole seguimiento domiciliario donde quiera que haya un caso nosotros con el equipo que tenemos estamos hacia allá y mañana se va a hacer la publicación en estos hogares que tiene circulación con este caso de manera que nosotros estamos en el trabajo que estamos haciendo cada vez que tenemos un caso reportado allí nos dirigen doctora ya una última pregunta y no le quitamos más tiempo sabemos que está trabajando y está me imagino bien ocupada pero nos llegó hoy la denuncia de una persona específicamente un sastre que apareció muerto dentro de su vivienda se dice que fue por un infarto pero un hermano de esa persona dice que tenía síntomas de COVID-19 ¿tienen ustedes el dato de esa persona? no tenía conocimiento de ese caso les agradezco que si ustedes tienen ese contacto nos lo faciliten o la persona que es hermano de llamarnos aquí a la dirección provincial para visitar el hogar inmediatamente ok entonces vamos a hacer una cosa dígame ahora el número de la dirección provincial de salud pública y si ese teléfono está disponible para que la persona puedan llamar para denunciar cualquier tipo de casos sospechosos de COVID-19 sí claro hoy en los teléfonos 809 588 2587 también 53 56 53 perdón 588 2587 correcto 5356 ok 580 te voy a decir todo y 113 esos cuatro necesitan que todo el que tenga conocimiento de un caso llame aquí para reportar bueno pues ahí está doctora Valery Sánchez que es la directora regional de salud pública que fue recientemente perdón provincial 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 sí de verdad que agradecemos su tiempo y la información es valiosa que nos ha suministrado vamos a estar en contacto con usted para que así entre todos porque tu trabajo en equipo los medios los médicos los empresarios la policía para poder llegar a aplanar y bajar esa curva de contagio principalmente aquí en nuestra provincia de Huerta así que le agradecemos bendiciones y que siga Dios ayudándole haciendo su trabajo gracias bueno ahí veloz estuvimos conversando con la capitana la doctora Valery Sánchez quien es directora regional regional de salud pública donde dio varios datos importantes uno de ellos es que las dos mil pruebas que suministró el ministerio de salud pública ya se agotaron se agotaron el día de ayer se está esperando que regresen o que verdad le traigan más pruebas para que regresen